¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós! Pero, maricón, te cago trompada. Oíme, maricón, ¿por qué cortaste? Oiga. Oíme, ¿por qué cortaste, maricón? Usted que me tiene que venir al cielo de la mierda y eso que lo toquen. ¿Quién es usted? No, no, pero vos sos muy guapo. No, no, no soy yo acá en la calle. No, no soy guapo. Pero vos te... Dígame dónde vive. Te voy a meter el teléfono. Dígame dónde vive. Yo te digo dónde vivo. Dígame dónde vive. Sí. ¿A dónde está? Dígame si llega a noto, sí. Quintana. Sí. Siete, seis. ¿Cómo? Quintana, siete mil seiscientos ochocientos treinta y tres. Quintana. Sí. Ande de teléfono. Pero no ve que no sabes una mierda. No, no sabes una mierda. ¿Dónde carajo estás que no sabes una mierda? Dale, dale, seguí hablando. Pero vos sos una mierda. Decíme, hola. ¿Qué carajo me llamaste? Pero dime. ¿Qué carajo me llamaste? Pero te llamó para decirte que sos un pelotudo. No sabes a la puta que te parió. Pero en esa venía notar. A ver. Es que sos un hijo de puta. Pero andá, maricón. Goludo. ¿Qué maricón me di? ¿A dónde lo podemos encontrar? Pero sí, oíme. Sí, oíme. Sí, oíme. ¿Dónde querés encontrarlo? Sí, vos no. Deja de jorobar, por favor, que es una persona mayor que está enferma. ¿Qué es? Pero, hermanita, pero yo también estoy enfermo. Que no me falte. Bueno, entonces, bueno, por favor. Que no seas pelotudo. ¿Qué haces? Por favor, el boludo este. ¿Cómo, boludo? Y ahí te voy a cagar a tu espada. Que estás enfermo a las pelotas. A ver, no, para la mierda. Pero sí. A ver, a tu hijo, no, no le voy a cagar a ti. ¿A quién? Ven, ¿cómo te vas a cagar? Ya vas a ver que voy a ir ahí, los cabrón. ¡Pero de mí! Decime dónde querés encontrarse conmigo. Pero, mirá, vos... Habrá, decime. Me cortaste antes. No, no, no te cortas. Te vas a matar la jeta. Te vas a reventar la jeta, vos. Pero no, te pongo la mano encima. ¿Vos no te estás morando con un muñeco? Qué caradura. ¿Estás morando con un hombre, pelotudo? Caradura de mierda. Vos sos un hijo de puta. Faltás al respeto. Vos sos un cornudo, porque sabes que tu mujer es un exceso que te tiene más la boca. Vos sos un cornudo. Sí, pero no vas a correr la bola, ¿eh? No vas a correr la bola, vos. Pero, cornudo. ¿Entendiste? Y vos, qué caras un cornudo, ¿eh? ¿Y tu mujer qué mierda tiene que sacar la cara y agarre el teléfono? Está el cabrón. Son un boludito, ¿tos? Pero esta mujer qué mierda tiene que agarre el teléfono. A veces la veo yo. ¿Por qué no se interna, vos? ¿Por qué no se interna, vos? ¿Por qué no se interna, vos? Anda al carajo. Pico de puta. Pelotudo. Vas a tirar el cajón primero que yo, vos. ¿Qué vas a hacer? Boludo. Vos ya estás en el ancho. Vos ya estás en el nicho, ¿no? Sí, estoy en el piso. Pero en el nicho, ¿no? Espíjate que nos faltemos. Pues, ya nos vemos, ¿eh? Te voy a llamar. Sí, me dame. Te voy a llamar un día, te voy a... Te voy a... Y te voy a cagar el teléfono. Ya, mirá, ya estoy saliendo para afuera. Te estoy esperando la china. Bueno, espérame. ¿Eh? Pero espérame, yo voy. Yo creo que la china. Hola. Ah, buenas noches, señora. ¿Él está? Sí, un momentito. Hola. Ah, señor. Señor, yo lo llamo porque ayer tuvimos una conversación donde se deslizaron algunas palabras un poco más fuertes que otras. Y usted, en realidad, me faltó el respeto a mí. ¿Quién llama? ¿Quién habla? Y yo hablé con usted, señor. ¿Cuándo? ¿Eh? ¿Cuándo habló? ¿Anoche? ¿Anoche? ¿A qué hora? Escuche, no se haga el distraído. Usted sabe que me habló conmigo. Escúcheme, no me hago nada. Yo le pregunto a qué hora habló conmigo. No, pero usted ayer, como no recuerda cuando me puteó... Sí, sí, a ver si es usted, quiero saber si es usted que habló conmigo. No, no, yo hablé con usted. ¿Para qué me llama ahora? Usted fue el que... Porque usted me faltó... ¿Para qué me llama ahora? Y lo llamo porque usted me faltó el respeto, señor. ¿Cómo? Usted me faltó el respeto. No, no, usted me faltó el respeto a mí. No. Primeramente. Yo hubiera faltado el respeto si le hubiera dicho... Usted me faltó el respeto a mí primero. Empecemos por ahí. Escúcheme. Usted empezó a decir que no sé cómo fue que me dijo que le hicieron... Todo lo que le dije, señor, a usted... ¿Por qué no se va un poco al carajo? Le dije, eso no fue... ¿Y qué me viene a decir? No, no, usted me dijo primero... Después se lo había contestado que usted me está diciendo ahora. Usted me dijo que mi hijo, no sé, que le había hecho una mierda, no sé, de trabajo. Bueno, ni hablemos de los techos que arregla a su hijo porque son una mierda como usted. ¿Y sigue insultando usted? No, pero escuche... ¿Por qué no te vas a la puta que te remil parió, usted? Anda a la puta madre que te parió, hijo de puta. ¿Pero en qué sentido me lo dice? Aplausos. 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 Gracias por ver el video.